Bueno, bienvenido a este seminario, le vamos a tener aquí un periodo de vacaciones, pero con las razones que ya saben, comer para acá. Pero bueno, va a ser muy interesante. Bueno, gracias, buenas tardes, pues como ya mencionó el maestro, yo soy bióloga, bueno he trabajado dentro de esta área con plantas medicinales, con huertos urbanos, con elaboración de diferentes productos a base de plantas, he trabajado también en una consultoría, estuve trabajando también con comunidades rurales, como vienen siendo los huicholes, estuve trabajando ya un tiempo con ellos, bueno, en fin, tengo pues algo de experiencia. Entonces pues yo hoy vengo a platicarles sobre los huertos urbanos. Bueno, entonces se van a preguntar por qué les voy a dar una plática aquí en física de huertos urbanos. Bueno, es para, pues también para platicarles un poco de los beneficios que se tienen de los huertos urbanos y pues también que no nada más está como relacionado a lo que viene siendo pues biología o agronomía, sino que es un público en general y pues este, que ahora sí que cualquier persona que esté interesado se puede relacionar con el conocimiento de los huertos urbanos. Bueno, los temas que vamos a ver es qué es un huerto urbano, sus antecedentes, la problemática, los beneficios, cómo crear un huerto urbano y cómo podemos sembrar en un huerto urbano. Bueno, ¿qué es un huerto urbano? Se denominan huertos urbanos o agricultura urbana a los espacios que se tienen destinados en casa, en este caso como azoteas, patios, jardines, cocheras, balcones, en donde se pueden cultivar plantas medicinales, ornamentales, medicinales y hortalizas. Bueno, como aquí dice, de acuerdo al espacio se le designa el nombre, como los huertos urbanos que se dan en la ciudad y que se designan en las casas, por eso se les llama huertos urbanos. A los huertos vecinales es donde se dan en las colonias, donde se reúne un grupo de personas y llevan a cabo diversas actividades en cuanto a la realización de los huertos urbanos, como el deshierve, el riego para sus plantas, entre otras cosas. Y también todo el producto que se obtiene, como en el caso de las hortalizas, como el rábano, el jitomate, la lechuga, les sirve para autoconsumo o en dado caso de que ya sea, que tengan ya mayor cantidad de estos productos, ya lo pueden vender y pueden tener pues algo de dinero. También tenemos el huerto familiar, que está, pues aquí son prácticamente las familias enteras son las que trabajan los huertos y esto más que nada se da como en terrenos que comparten con otras personas, entonces más que nada son como de dos a tres familias que están trabajando el huerto y todo lo que se produce es para autoconsumo. También tenemos el huerto escolar, donde, como ya se menciona, pues se da en las escuelas, entonces, pues aquí se desarrollan diferentes actividades en cuanto a los maestros y los alumnos y también hay este vínculo entre ellos dos para que puedan desarrollar otras habilidades. Aquí en este caso yo estuve trabajando en una escuela, ahí en Guadalajara, estoy trabajando con un grupo de chicos de secundaria, en donde se les llevaron estas cajas, que se ven ahí, se llaman airbox, que es donde se pone todo el sustrato, la semilla y ya los chicos fueron los que se encargaron de estar regando las cajas, la semilla y todo eso. Entonces ellos fueron, pues se fueron apropiando de estas cajas y a la vez se fueron como motivando por el hecho de que estaban viendo cómo iban creciendo sus plantas, entonces se motivaban a estarlas regando, a estarlas cultivando y pues ya al final del taller, como ya ven que crecieron demasiado, pues ya se hizo un pequeño convivio con los chicos, en donde pues ya ellos pudieron, bueno todos pudimos consumir lo que se nos dio de cosecha. También se estuvieron trabajando otras actividades que es la implementación de macetas colgantes para los huertos, estas se hacen con bolsas de plástico en las cuales también los chicos estuvieron participando. También están los huertos comunitarios, que son los que se dan en las comunidades rurales y es donde se trabaja con diferentes grupos de personas que están interesados en tener un huerto en casa porque pues allá en la sierra es muy, todos los productos son muy caros debido pues al transporte para llegar hasta ahí a la sierra son muy caros, entonces todas las personas estuvieron muy interesadas y fue muy interesante el hecho de que adoptaran muy rápido los huertos porque pues obviamente pues todo el producto pues es para su autoconsumo. Posteriormente se les dieron también talleres para la elaboración de diferentes productos a base de plantas como cremas, shampoos, pomadas, de las plantas medicinales que ellos tenían en sus huertos. Esos productos ellos los hacen y los venden y ya pues ahí ya pueden obtener algo de dinero. Aquí se estaban haciendo los postes, los hoyos para los postes para acercar los huertos. Bueno, también los huertos no es algo novedoso que se esté dando ahorita, que esté de moda, sino que los huertos ya desde hace muchísimos siglos atrás se han venido, pues se han venido realizando y ahí, bueno, la mayoría coinciden en crisis económicas en cuanto a la escasez de los alimentos. Se tienen documentos que en el Reino Unido en el siglo XVIII se llevaron a cabo diferentes huertos en donde se les rentaba a las personas un pedazo de parcela, pero eran muy elevados los costos. Después de la Revolución Mexicana, en algunas de las escuelas se implementaron también los huertos para que los niños tuvieran pues esa relación con la naturaleza y también aparte pues para tener autoconsumo de los productos. En la Primera Guerra Mundial, aquí las mujeres fueron las que se hicieron cargo de los huertos y tiempo después ya se les designó a los obreros un pedazo de tierra para que puedan tener sus propios cultivos. Bueno, aparte también de que yo creo que la mayoría de ustedes que tienen a sus abuelitas o sus tías, sus mamás, que tienen igual en alguna macetita, ya sea que un ajito o que el perejil o que el cilantro, que tienen diferentes hierbitas, o sea, también no es algo como tan novedoso pues lo de los huertos, sino que esto ya se ha venido realizando pues ahora sí que generación tras generación igual y a veces se tiene un espacio muy grande donde se pueden realizar el huertito o si no, pues ya en pequeñas macetas o en pequeños contenedores que se puedan reciclar en casa. Bueno, actualmente, como sabemos, la población, la mayoría de la población vive en las grandes ciudades. lo que genera un ambiente de ruido y estrés. Al estar las ciudades que están creciendo demasiado, los espacios verdes se han ido reduciendo poco a poco. Como un ejemplo, el Parque del Arroyo de la Plata, bueno, yo estuve investigando y hay algunas imágenes donde se muestra que antes estaba muy grande y ya poco a poco se ha ido disminuyendo en cuanto se ha expandido un poco más la ciudad. También en algunos fraccionamientos existen las áreas de donación, que son pequeños espacios verdes, pero no se les da como el cuidado ni tampoco, o sea, la gente no se motiva a hacer algo en esos espacios. Entonces, es incentivar a las personas para que puedan tener esos espacios y aprovecharlos para tener diferentes tipos de plantas. También dentro de los problemas de la población es de que, pues ya como ya vivimos en las grandes ciudades, ya esta conexión con la naturaleza, pues ya se ha ido perdiendo. Ya no, como pues anteriormente las personas que vivían en los pueblos, que tenían como más esa relación con las plantas y ahora ya que estamos aquí en la ciudad, pues ya se ha perdido como que toda esa conexión. También nos encontramos con los problemas de los elevados costos de los productos, como del jitomate, del aguacate, que el aguacate ahorita está muy caro y ha estado subiendo, o sea, ya no baja, pero se sigue manteniendo, o sea, dentro de un precio pues muy alto, ya no baja, se queda así. Entonces son los elevados costos que se tienen. También el fácil acceso que se tiene a los productos a todo el año. Por ejemplo, si una zanahoria se siembra en verano, pues ahora ya se está sembrando durante todo el año. Entonces esto, ¿qué es lo que hace? Pues que cada vez los productos vayan perdiendo sus nutrientes, que es lo que nos benefician a nosotros. Y pues también que todos estos productos que ya nos venden en el supermercado, en los tianguis, etcétera, pues tienen muchísimos agrotóxicos que nos perjudican a nuestra salud. Bueno, los beneficios que se pueden obtener de los huertos urbanos es la observación y aprendizaje del medio natural. Bueno, esto quiere decir que si tenemos nuestros huertitos en casa, ya sea grande o pequeño, nosotros vamos a poder observar cómo es que se va desarrollando nuestra planta y qué es lo que necesita. Si requiere de algún nutrimento, si tiene alguna plaga o alguna enfermedad, cómo prevenirla, cuándo es el momento para sembrar, para cosechar. También nos sirve para relajarnos y disminuye el estrés. Se tiene comprobado, bueno, algunos colaboradores han trabajado en este tema, y se tiene comprobado que tan solo el hecho de estar regando las plantas, el escuchar cómo fluye el agua hace que se relaje todo el cuerpo. También mejora los hábitos nutricionales. Tenemos una cosecha de alimentos que está libre de agrotóxicos, que tenemos la seguridad que está libre de estos agrotóxicos, y tenemos una gran variedad de hierbas, de hortalizas, que van a estar frescas, sanas y nutritivas. Si nosotros queremos preparar una ensalada, pues ya vamos a nuestro huerto, cortamos unas hojitas de lechuga, que el jitomatito, lo preparamos ahí y eso está muy fresco y contiene todos los nutrimentos que tienen estos productos. En comparación con los productos que ya nos venden en los supermercados, que ya tienen un tiempo desde que fueron cortados, que fueron transportados, almacenados, y puestos a la venta ya tienen como que todo un proceso que lo que hace es que se vaya degradando pues mucho más el producto y pues que ya no tenga todos los nutrientes que nosotros requerimos. Bueno, se compostean los desechos orgánicos, todos los desechos que tenemos en casa de la cocina, como la lechuga, el jitomate, la cebolla, las cáscaras de plátano, las cáscaras del huevo, las borritas del café, las sobritas que nos queda de la leche, todo esto se va composteando. Aparte de que ya con todo esto que nosotros estamos composteando, nuestra basura pues ya se va disminuyendo y aparte nos beneficia a todas nuestras plantas. También pues vamos a tener muchísimo menor gasto en nuestro bolsillo porque pues obviamente ya vamos a tener nuestro huerto, ya no vamos a tener que ir al supermercado a comprar los productos que están muy caros. Y es una herramienta esencial para la educación ambiental. O sea, aquí las personas van a poder interactuar con la naturaleza y poder desarrollar diversas habilidades, las cuales van a poder aplicar en el huerto. Bueno, ¿cómo crear un huerto urbano? Para la creación de los huertos urbanos es indispensable el uso de contenedores y materiales para producir nuestros alimentos sin gastar mucho. Aquí en este caso podemos utilizar diversos materiales que tenemos en casa, que no nos, pues igual ya gastamos en una botella de refresco, pues eso ya lo podemos implementar en nuestro huerto. Se pueden utilizar pues las botellas PET, que son las de refresco, ropa, zapatos, las cajas, las rejillas para la fruta, cajas de madera, el PVC, tetrapack, bolsas de plástico, pallets, latas, botes de vidrio. Se pueden utilizar muchos productos que tenemos en casa y que nosotros a veces consideramos que ya es basura y lo tiramos, pues todos esos productos nosotros los podemos reutilizar para nuestro huerto. Bueno, también se tienen que tomar en cuenta varias cosas para nuestros recipientes que vamos a usar en nuestro huerto. En cuanto a la temperatura, si tienen nuestros recipientes contacto directo con el piso, es mejor que tenga como un pequeño, pues banquito, por así decirlo, para que no esté en contacto directo con el piso, porque lo que hace es que el piso se calienta demasiado, hace que el contenedor o el recipiente se caliente, lo que hace que nuestra planta llegue a marchitarse o que requiera el doble de agua. Entonces es importante que igual poner, si lo tenemos así al ras del piso, poner igual y algo para que no esté en contacto con el piso. También la profundidad de nuestros recipientes. Hay algunas semillas que son pequeñas y tiene su raíz pequeña, entonces por lo tanto, pues pueden estar en recipientes pequeños, como la lechuga, pero hay otros que tienen sus raíces muchísimo más largas que requieren de recipientes más grandes, como es el caso de la papa o de la zanahoria, que tienen unas raíces muy largas, entonces es mejor utilizar recipientes más grandes. La lechuga es pequeña. También debemos de ajustar el riego, que sea constante en nuestros huertos. No dejar que se sequen nuestras plantas, entonces hay que estar como que al pendiente de que no les falte el agua. Los requerimientos para los huertos urbanos es la disponibilidad del agua, disponibilidad de luz, disponibilidad de suelo o sustrato y la disponibilidad del viento. Bueno, en cuanto a la disponibilidad de agua, tiene que estar cerca de nuestro huerto alguna toma de agua para que para que no sea más fácil estar regando o si no, se puede utilizar el riego por goteo, que son mangueras que se colocan de acuerdo a donde se encuentran nuestras plantas. Se les hacen unos pequeños hoyitos y ya va goteando el agua y pues ya se va regando lento, pero está húmedo las plantas. También se pueden utilizar o bueno, ya de manera como más rústica las botellas PET, en donde se, como se muestra en la imagen, se les hacen hoyitos, se entierra en la, este, pues en la tierra o este, o en las macetas y también pues ya eso hace que va fluyendo el agua y pues se va manteniendo nuestra planta húmeda. Bueno, en cuanto a la disponibilidad del sol, este, como mínimo nuestras plantas tienen que tener seis horas de luz solar. Si tienen exceso, mande. ¿Todas? Sí. ¿Te mande todas? Todas tienen que tener este seis mínimo, como mínimo seis horas, seis horas de luz solar. Si ya tienen exceso, las plantas pueden llegar a marchitarse. Bueno, en el caso de algunas, como por ejemplo, las, las suculentas o las crasuláceas, bueno, como los cactus, estas pues obviamente pues están aptas para, pues para, para el sol. Pero en el caso de otras plantas que son muchísimo más sensibles, no pueden soportar tanto el sol, entonces, aquí se puede poner como una malla sombra que pueda cubrir a nuestros huertos para que no pegue directamente el sol en nuestras plantas. Bueno, la disponibilidad del suelo o sustrato, aquí es indispensable que el sustrato que utilicemos para nuestras plantas que sea orgánico. No es recomendable que se utilice tierra porque es tres veces más pesada que un sustrato orgánico. Entonces, pues como ya les había comentado, pues se puede compostear, se hace la composta con nuestros, con nuestros desechos que tenemos en casa. También se pueden utilizar todo lo que, por ejemplo, las podas de los, de los árboles, las hojas, la hojarasca, las ramitas, cuando podan el pasto, todo eso también se puede servir para compostear. También, está lo que viene siendo la lombricomposta. Aquí, en este caso, es igual, se utiliza los mismos desechos como para la composta, pero, se les agrega lo que viene siendo la lombriz roja californiana. Esta lombriz, lo que hace, es que ayuda a degradar toda la materia orgánica y, como resultado, se da el humus de lombriz, que es como una tierra muy finita, como color café, y ya esa tierra nos ayuda para nuestras plantas, para que crezcan sanas, para que, para prevenir las plagas y enfermedades que puedan tener nuestras plantas. También, este se obtiene de las lombrices, el lixiviado, que es como un tipo caldito café. Este sirve, que este sirve para, este, para, bueno, se tiene que diluir y, en un atomizador se pone y es para rociar lo que vienen siendo todos nuestros frutos, nuestras flores, nuestras hojas y, pues, obviamente, pues es para que se vean más bonitas y también para prevenir, este, pues las enfermedades. Bueno, en cuanto a la disponibilidad de viento, también debemos de, ver en nuestro huerto si, si no les pega mucho el, el viento, porque luego hay vientos, este, corrientes muy, pues muy fuertes que puedan llegar a la, pues a lastimar a nuestras plantas, de que se lleguen a doblar, a quebrar, entonces, es importante, este, ver, este nuestro, si nuestro huerto tiene mucho viento, para eso podemos, este, colocar plantas más grandes o árboles frutales para que puedan cubrir ese viento y no puedan, este, no pueda llegar tan fuerte hacia nuestras plantas pequeñas. O también, está poner lo que viene siendo la celosía, que es esta, como mallita de, de madera, que a través de los, de los hoyitos es por donde se, se va pasando el viento y no llega tan fuerte a nuestras plantas. Bueno, ¿qué podemos temer en nuestro huerto? Pues ahora sí que, muchas cosas, este, también debemos de ver qué tipo de clima es el que tenemos y en base a eso, ya uno puede, este, ir, este, checando qué es lo que, lo que podemos tener en nuestro huerto, pero pues se puede tener el pimiento, la zanahoria, el jitomate, el rábano, la lechuga, entre otras, muchas, pues muchas más. Bueno, están también, este, las hortalizas, que vienen siendo todo, este, el chícharo, la berenjena, el melón, la lechuga, la escarola, todos esos entran dentro, en el margen de las hortalizas, bueno, existen otras más, como la zanahoria, la papa, todas esas son hortalizas. Las medicinales, que son aquellas que nos pueden ayudar para diversos malestares, entonces como, no sé, la caléndula, el romero, árnica, manzanilla, hierbabuena, todas esas podemos tenerlas también en nuestro huerto, y pues a la vez, este, nos sirven, pues por si tenemos algún malestar, ya vamos a nuestro huerto, nos preparamos nuestro té, y ya nos sirven, aunque algunas también de las medicinales, nos sirven para cocinar. Las diornatos, son aquellas plantas, pues decorativas, que tenemos en casa, que son muy llamativas, de colores muy llamativas, son muy bonitas, como el caso del girasol, la bugambilia, las rosas, todas esas son, pues de ornato. Y las aromáticas, pues aquí tenemos como la lavanda, el romero, este, ¿qué otro? El ajenjo, que es, o el ajo, también, que tienen olores muy fuertes, pero también son buenas las aromáticas para repeler a todas las plagas y enfermedades que puedan llegar a nuestras plantas. Bueno, existen dos formas para sembrar en nuestro huerto, que es la siembra directa, y la siembra en semilleros, charolas germinativas o almácigos. Bueno, la siembra directa, pues como ya lo dice, pues es la siembra, pues en el, en el suelo, porque, bueno, hay ciertas hortalizas que no les gusta como el trasplante, si las tenemos en las charoletas germinativas, no les gusta el trasplante, entonces es mejor ponerlas directamente en el suelo, como el maíz, la calabaza, el frijol, la zanahoria. Y bueno, aquí en la siembra directa, este, si se tiene un pedazo de tierra en casa, se tienen que ir primero a hacer los surcos, pero también debemos de checar, este, qué semilla vamos a poner para hacer los surcos, se tienen que hacer los surcos separados unos de otros, porque luego unas crecen mucho y otras no tanto, entonces también se tiene que, que revisar esto. Ay, se ven muy raros. Bueno, se puede tener, este, pues, como ya les había dicho, el, este, pues, el maíz, el ajo, la zanahoria, entre otros. Aquí más que nada en la siembra directa son como semillas grandes que se pueden utilizar, este, en el, en el, en el suelo y, pues, que tienen también un rápido crecimiento. ¿Y a quién se le pese qué recomendaría? ¿Qué puede ser? Sembrar, pues, por ejemplo, la zanahoria, el jitomate es muy delicado, pero si se detiene como los cuidados necesarios, también se puede tener el, el tomate, o tomatillo, no sé cómo lo conozcan aquí, este, ¿qué más? La cebolla, el chile, la lechuga, también se puede, ajá, o sea, obviamente con sus debidos cuidados, no nada más es de ponerlo y descuidarlo, o sea, es estar, este, teniendo su, su debido cuidado. En la siembra de los, bueno, los semilleros son como estas charolitas que vienen divididas, hay unas que son de plástico y hay otras que son de unicel, las que son de unicel son conocidas como almácigos y las otras como charolas germinativas o semilleros. En este caso se utilizan pues semillas pequeñas como el jitomate, el chile, la cebolla, el col, coliflor, lechuga, entre otras semillas que son pequeñas y que su raíz pues crece pequeña entonces cuando está la plantulita pues ya se puede sacar de la charolita y ya se puede trasplantar hacia otro contenedor que no esté tampoco muy grande. Bueno, aquí están, como ya les había mencionado, el jitomate, la cebolla, la lechuga, y bueno, esto fue pues ahora sí que un poquito de lo que vienen siendo los huertos urbanos. Obviamente todavía hay muchísimas más cosas por aprender para los huertos pero bueno pues por lo pronto es lo que les traje bueno igual posteriormente voy a voy a dar un curso aquí en la UAS de taller de los huertos urbanos todavía pues esto ya veremos con las fechas aún todavía no me dicen bien el sindicato y también se está viendo si nos pueden apoyar con algo de dinero entonces pues ya próximamente pues yo creo que les paso la información si hay alguna hojita donde tengan sus correos y todo y pues bueno tienen alguna duda mis contactos les agradecemos aplausos Gracias. Ah, como los requerimientos que, sí, pues tienes que tener obviamente un cuidado para tus semillas, en especial cuando son semillas es indispensable o bueno es recomendable más bien que si lo tengas como muchísimo cuidado en cuanto al riego, también el riego no tiene que ser a chorro directo, sino que tiene que ser como de forma de abanico o si no con alguna regaderita, porque si le echas el chorro lo que hace es que se va a deslavar la semilla y se va, pues se va a deslavar la semilla. Y se va a ir por abajo, entonces ya vas a perder tu semilla. Entonces también en el sustrato, como les había comentado, también en algunos de los paquetitos pues de las semillas te viene como qué tipo de sustrato tienes que utilizar. Igual y no, pues ser como tan al pie de la letra, si es que no tienes pues todos los requerimientos pues que ocupa tu semillita, pero sí, bueno lo normal sería que tuvieras como algún sustrato orgánico para que tu planta pueda desarrollarse pues sanamente. Y otra cosa, esto habló de que se ocupaban, bueno que era mejor revisar todas las condiciones del clima y todo eso, para plantar, pero digamos si yo quisiera plantar algo que según mi clima no se pueda dar, ¿se podría o no, ya, ni modo? Mira, puedes hacerle el intento, bueno por ejemplo en el caso de obviamente de que son algunas que son tropicales pues no las puedes, no las puedes meter este como aquí porque es muy pues algo frío y hay mucho viento y todo esto. Pero si les das como un debido cuidado en cuanto está la semilla pequeña de ponerles como alguna, como tipo invernadero para que crezca y se desarrolle mejor este la planta y tenga como más calor, o sea puedes ir este, pues es que también esto de tener tu huertito es como ir haciendo como que prueba y error, lo que sí puedes, lo que no puedes, que sí te pegó, que no te pegó, o por qué no te pegaron esas semillas, qué es lo que te hace falta, porque a veces también el sustrato le hace falta algún nutriente que requiere la planta. Entonces también son como que muchas cosas que, como les había dicho, uno de los beneficios de tener el huerto es de que pues tú ya vas a aprender a observar qué es lo que requiere tu huerto, bueno tus plantas en este caso o tus semillas. Por ejemplo, hay plantitas que cuando ya van creciendo, yo le hice un error, cuando hay unas semillas se me quedó todas juntas, pero se me empezaron a salir la plantita, pero después de tiempo se me murieron, nada más me quedó una. Lo que pasa aquí es de que no se tienen que poner todas juntas, se tienen que poner por separado, porque cuando van creciendo, pues entre ellas mismas van luchando por este, pues ahora sí como por el terreno y también este, o sea por el espacio, entonces hay algunas pues obviamente sobresalen y otras pues no, como no se van, se van como chupando los nutrientes, entonces hay unas que sí sobresalen y hay otras que no, entonces lo recomendable es de que las pongas separadas. Y en dado caso de que ya tengas tus plantulitas ya un poco creciditas y aún estén como muy pegaditas, lo indispensable es quitar una y dejar solamente una, o sea en dado caso si tienes como cuatro juntitas, quitar dos para que las dos que quedaron acá puedan crecer y igual y las otras ya las puedes poner en otros recipientes para que puedan seguir creciendo, o sea no las puedes poner todas juntas porque va a pasar eso, o sea de que unas se van a morir y otras, una o dos y van a, van a sobresalir. ¿Y eso es en todas las plantas? Porque bueno, leí que lo que sea que uno era macho y que la otra era hembra, o sea algo así que… Bueno, es que también influye eso, este, en cuanto a, en las plantas hay algunas que sí se tienen en cuanto a si es macho o es hembra, se tienen que separar, porque luego es, bueno, por la polinización y todo esto, entonces a veces que sí se tienen que separar macho y hembra. ¿Y no tienes así como un sitio de internet, un canal? No. Porque sí. No, pero estaría diciendo para, para plantar, ¿no? Así se planta. ¿Podría leerse cómo plantar ahora? Pues sí, igual y sus dudas me las pueden hacer llegar por correo o por WhatsApp, si tienen alguna duda, este… Porque, en este ejemplo, antes los supermercaderos venden tierra, y la tierra como que la tratan, entonces ya está para que… Me imagino lo que tú dices. Sí, aunque hay, por ejemplo, en algunos viveros, o sea, sí te venden la tierra, pero hay veces que está como… Que tiene mucha, mucha piedra y… o esto viene muy compacta también, entonces cuando viene muy compacta, lo que tienes es, se tiene que tratar esa tierra antes de utilizarla, o sea, se tiene que estar humedeciendo y, obviamente, pues echándole como algún, este… algún biofertilizante para que se pueda como ir, bueno, no descomponiendo, pero que se pueda como ir desbaratando la tierra porque está como muy compacta. Pero sí hay en algunos viveros que sí ya te la venden como, pues un poco ya más tratada la tierra, pero, pues si se compra, no sé, si compran un costal de esa tierra, pues igual le pueden ir echando, este… pues la cáscara de los huevos, la borrita del café, todo eso también sirve para la composta. Igual si ya no quieren hacer como todo, este… de compostear todos los desechos orgánicos de casa, pues también se puede poner todo, bueno, el café y la cáscara de los huevos ahí en la tierra. ¿Qué te recomendarías para empezar un huerto para no sé qué tamaño o algo así? Pues ahora sí que el espacio que ustedes quieran en su casa, si tienen un pedacito en el jardín, en la azotea, en el balcón, o sea, sea grande o sea pequeño, puedes ahí empezar tu propio huertito y, pues, puedes comprar tus semillitas orgánicas, que salen, pues, más caras, pero, pues, ya son orgánicas, o, este, también puedes utilizar, pues, los recipientes que tienes ahí en tu casa, como del refresco y todo eso, puedes empezar ahí a poner tus semillitas y, pues, también hacer la composta, que eso es también, pues, indispensable para nuestro huerto. Bueno, según lo que tengo entendido, o sea, sí es como un poco complicado eso de los bonsais, pero la verdad es que no, no te sabría decir bien, bien, así como de los bonsais, no. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchas gracias.